¡Hola! Hoy aprenderemos qué son los números y cómo sumar. ¿Cuántos lápices hay en la caja? Ayer mi mamá me regaló un libro para pintar y venía con una caja de lápices de colores. ¿Cómo puedo saber cuántos hay? Es fácil. Saca los lápices de la caja y vuelve a guardarlos contándolos uno por uno. Pero no recuerdo muy bien los números. Maestra, ¿qué hay en estas bolsas? Dulces, Nati. Díganme cuántos tienen en la bolsa. Yo tengo cinco dulces. Yo también tengo cinco dulces. ¿Quién me dice qué ocurriría si les doy un dulce más a cada uno? Tendremos seis. Luego del seis viene el siete, así que tendremos siete dulces. Perfecto. Si a los que tienes le agregas uno más, tendrás ocho. ¡Sí! Y si al ocho le agrego uno más, tendré nueve. Nueve. Y si le agregas uno más, que es el último de la caja, entonces mi caja tiene diez lápices. Bien, Nati. ¿Te animas a decir la serie de números hasta el veinte todos seguidos? ¡Oh, lo intentaré! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Salieron los primeros. Hasta allí voy bien. Veamos ahora. Vamos, amiga. Tú puedes. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¡Bravísimo! ¡Suscríbete! Responde la pregunta y sigue aprendiendo con más videos. ¡Ja, ja, ja!